El río acaba en el culo de la señora vieja, o empieza. Un puñado de adolescentes corre hacia la orilla. Se cuelgan de sus tetas como osos hormigueros. El señor marinero transporta su carbón a través del río, a un destino que sólo él conoce. Un barco con turistas de otro mundo lo sigue, los ojos bien abiertos, la boca bien abierta. Baja agua por el río seco dos veces al año. Ancianos de diversa calaña toman el vertedero para remojar sus pies. A lo lejos jinetes sin caballo persiguen una foca. Los delfines saltan y muerden a los nadadores más intrépidos. Medusas flotan en el horizonte. Es lo mejor de los días como estos. Una pareja de enamorados jóvenes mira desde el acantilado. La marea toda revuelta. Los ancianos desnudos que se disponen a follar. El sol abraza y si te toca te quema.